Miren, este candidato cuenta de dos proteínas esencialmente. Una es a la que el doctor Vicente se ha referido y que la mayoría de las vacunas de subunidad, las que estaban más a la parte derecha, la han utilizado como blanco de vacunas, de candidatos vacunales, que es la proteína de la espiga del virus, pero de entre ellas el dominio que la une al receptor en las células humanas y le permite replicarse el virus. La famosa llave. La famosa llave, exacto. Qué bueno utilizar el mismo código. Entonces, ahora, ese candidato primero tiene esta proteína que es un inmunomodulador y esa proteína es consecuencia de la experiencia anterior. Esta proteína es una proteína que cubre el núcleo del virus de la hepatitis B y que se ha demostrado que esta proteína es capaz de, a nivel de mucosa, generar respuesta, tipo respuesta de mucosa, y perdonen la repetición, y qué tipo de respuesta inmunológica da la mucosa. Generalmente, es la primera barrera que permite madurar y diferenciar anticuerpos hacia los anticuerpos, no los IgG, que habitualmente la respuesta sistémica del sistema de inmunidad, sino anticuerpos IgA, que son anticuerpos que tienen una naturaleza proteica diferente, son más resistentes al ataque de proteasa, y son anticuerpos que salen de las mucosas y empiezan a atacar el patógeno, y en este caso en particular el virus, desde antes de entrar a la célula. En este caso, teniendo este antígeno que se ha demostrado la capacidad de generar respuesta mucosal y además de madurar la respuesta adaptativa, Esto nos permite a nosotros, en la figura del medio, se ve una imagen al microscopio electrónico, que refleja una alta densidad, los puntos negros es presencia de ARN, y en la gráfica de abajo está puesto un esquema del virus SARS-CoV-2. Esto hace que estos antígenos simulen partículas virales, y es lo que permite, digamos, predisponer al sistema inmune, que las mucosas reconozcan ese antígeno como aparentemente un virus, y lo atacan con esta respuesta primaria.